de los magistrados de no haberle encontrado ningún fallo ni de fondo ni de procedimientos a el plan fiscal que está impulsando el gobierno de ese país para contrarrestar el déficit fiscal. Bienvenido Daniel, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias Gustavo por la invitación y como bien lo dices es un paso adelante. Una buena noticia. Es una buena noticia primero porque hay que entender la historia de que llevan dos procedimientos que se echan abajo, digamos así que no los dejan pasar o no, o ese obstáculo de la sala constitucional no permite el paso de alguna ley que tenga que ver con la administración del gasto y por supuesto el fortalecimiento de finanzas. ¿Qué pasó esta vez? Y que en este caso sí pasa y lo interesante Gustavo es que pasa al 100%, o sea eso fue unanimidad completa, esa sí yo creo que es la sorpresa más grande que sucedió en Costa Rica el pasado viernes, golpe de 9 y media, 10 de la noche, donde tuvimos la oportunidad de ver esa cadena nacional de parte del Poder Judicial diciendo que en las tres consultas no hay ni vicios ni hay ningún problema de inconstitucionalidad. Entonces, eso le da un espaldarazo por supuesto positivo a esta ley 20.580 y que lo que viene ahora es hacer un sufragio dentro de la Asamblea Legislativa que ya no necesita 38 votos sino que necesita 29. Fíjese que entonces no es que ya está aprobado el plan fiscal. No, el plan fiscal en estos momentos ahora va a pasar nuevamente a la Asamblea. Acabo de decir que ya lo que necesita es 29. ¿Y tendrán esos 29 votos? Mira, si sacamos la matemática antes hubo 35, ahora se necesitan 29. Yo creería que lo veo muy complicado que esos 35, alguien o 6 se vayan a echar para atrás pero tendría que haber digamos 6 personas que no estarían votando a favor de esto. Al contrario, creo yo que va a haber mayor aceptación a este plan fiscal que por supuesto viene a mejorar una imagen importante de Costa Rica en estos momentos porque la semana pasada lo vimos que algunas calificadoras de riesgo ya le habían puesto hasta ultimátums ante el riesgo de que la sala dijera que es inconstitucional. Entonces la degradación de la calificación de riesgo obviamente iba a ser peor para Costa Rica y que ahora por supuesto ya soplan vientos de cambio y que definitivamente podríamos estar más cerca de tener este plan como algo más tangible. Fíjese, llega ya a la duodécima semana de huelga, dicen los medios en Costa Rica, los sindicatos están rechazando esta acción, este aval que ha dado la sala constitucional. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, definitivamente la huelga no es un participante ajeno a todo esto, la huelga que más ha sido concentrada en la parte del Ministerio de Educación Pública ha afectado a una gran cantidad de niños, por supuesto comercios que dependen del tránsito de los niños, por supuesto, pero también creo y es lo que yo estoy vislumbrando, por lo menos sintiendo que las declaraciones del Presidente del Sindicato de Educadores Públicos de poder empezar a ver qué va a suceder con la huelga, eso quiere decir que el oxígeno se les está acabando, se les está desinflando esa actividad desde el punto de vista de la huelga, entonces yo creo que está perdiendo ya sentido. Independientemente de la huelga, ¿qué dicen los ciudadanos costarricenses al ver que es posible, es factible que en las próximas horas entonces se llegue a esta votación del plan fiscal en la Asamblea? Bueno, lo que se vive es un momento más de tranquilidad, ya hay menos incertidumbre, ya sabes que va a haber una hoja de ruta, una hoja de ruta que te da un plan de vuelo de qué va a suceder eso, entonces ya por lo menos las ansias, esa ansiedad que existía en el ambiente ya va bajando, personalmente tuve la oportunidad de hablar con diferentes personas en pasillos, digámoslo así, el sábado y domingo y la gente más tranquila. Y saber esa noticia positiva para lo que sería la aprobación en el futuro próximo luego de las votaciones en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, saber la noticia, eso mejora también las perspectivas económicas a nivel internacional, mejora la visión de Costa Rica en los mercados. Exactamente lo que estás mencionando, ya simplemente de haber tomado la decisión, solamente haber hecho ese paso adicional, ya todas las calificadoras de riesgo, incluso bancos de inversión ya empiezan a llamar para estar más tranquilos. Se mejora el panorama. Se mejora el panorama porque ya sabes lo que va a suceder. No es un tema de que si hay más impuestos o menos impuestos, o si hay un problema o no en los gastos o la administración del gasto, es un tema de haber tomado la decisión, porque al final la incertidumbre se da cuando no sabes qué va a pasar. Ya ahora ya sabes lo que va a pasar. Pasó con Grecia, pasó con la Unión Europea, con la salida de Gran Bretaña. O sea, no es que lo que suceda va a ser malo o bueno, simplemente es que se toman las decisiones y todos los agentes económicos empiezan a digerir la noticia y ya sabes qué es lo que va a suceder. Ya cuando pasa eso, baja el nivel de incertidumbre, ya puedes hacer escenarios diferentes porque ya tienes ese plan de vuelo. Y por supuesto, obviamente viene un tema de los indicadores próximos, tipo de cambio que se vea un poquito más estable, ya las tasas de interés a niveles internacionales, los bonos de Costa Rica se van yendo hacia mejoras de esas tasas de interés. O sea que la perspectiva del comienzo del año es mucho mejor para Costa Rica. Es mucho mejor porque ya tienes el plan, porque ya por lo menos ya sabes a lo que vas a ir. ¿Y se aprobará el plan antes del fin de año? Yo creo que sí, definitivamente ya simplemente ya le pasan el testigo a la Asamblea Legislativa, una asamblea que necesita, como hemos dicho, dicen que es en los próximos 10 días. Todavía no han tomado la decisión porque viene ahora, después de la rueda de prensa que hubo el viernes en la noche, hoy lunes y mañana martes son días donde van a estar colocando ya lo que es la minuta de la propia cadena nacional y ya a partir de ahí la Asamblea Legislativa bajo los escenarios que tienen que tomar y el protocolo de decisión serán en los próximos yo creo que 10 días que vamos a tener eso. Diversos sectores económicos han reaccionado ante la sentencia de la Sala Constitucional sobre este plan fiscal, vamos a ver qué nos dijeron. Esperamos que esto sea un aliciente para que el proyecto sea aprobado rápidamente en la Asamblea y podamos también avanzar en otros proyectos que ya habíamos hablado como sector privado que deben también ser aprobados eventualmente como empleo público, reforma del Estado. Hay que hacer una reforma a la ley procesal laboral que sin duda alguna se ve que hay vacíos, se ve que grupos pequeños de repente agarran control del país cuando realmente la mayoría de la gente quiere que el país siga creciendo, que siga produciendo, que sigamos generando trabajo y generando libertad en este país. Resta por hacer muchas cosas, no es solo la aprobación de este proyecto, hay cosas en las que el país tiene que trabajar, hay cosas en las que el Poder Ejecutivo tiene que seguir trabajando. Entre esas se puede mencionar el hecho de que tiene que mejorar la comunicación con el mercado bursátil, ¿verdad? El gobierno se financia lo interno, si bien es cierto ellos han dicho que quieren salir al exterior a captar recursos, es importante que tengan una buena comunicación con el mercado local porque los inversionistas internacionales se van a dar cuenta de esto, ¿verdad? Bueno, estaba tomando nota acá de lo que nos dicen estos sectores, hay muchas tareas pendientes por hacer, aún con este aval que da la Sala Constitucional, mejorar el empleo público, una reforma del Estado, una reforma a la ley procesal penal, mejorar el financiamiento del Estado y, bueno, la responsabilidad que tiene que tener también el Estado con la deuda pública. Quedan muchas cosas que hacer aún. Es que mucha gente piensa que el plan 20.580 es el salvador, es el mesías, si no, puede ser un buen jugador en la cancha, pero necesitas más jugadores para poder ganar el partido. O sea, que faltan más cosas para hacer. Hay más cosas, hay leyes, o sea, que se tienen que ir aprobando, que se tienen que ir trabajando y, por supuesto, agarrar también la reactivación económica, porque de nada sirve estar amparado en puras leyes si no hay reactivación económica, facilitar los trámites, facilitar el crédito barato, o sea, las pymes, empezar a trabajar en infraestructuras que tienen que ser realizadas lo más pronto posible. Los pares centroamericanos como Panamá, incluso Honduras, Guatemala, están siendo mucho más rápidos, tomando decisiones a través de integración comercial. Costa Rica se está quedando atrás y eso no tiene nada que ver con un plan fiscal. Eso simplemente es jugadores que están acompañando a ese Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, por ser figuras importantes en sus equipos, que tienen que ir acompañando al equipo para que gane. Carlos Alvarado, en este caso, que dice que, bueno, se siente con muchas esperanzas por el futuro de Costa Rica ahora. Bueno, definitivamente el gran ganador en este caso es el presidente de turno, que sí logró pasar ese obstáculo que otros dos presidentes no lo pudieron hacer. Pero le queda otro. Pero no, no, es que quedan muchos y simplemente es un presidente que hoy le tocó esto, pero en el 2022 sigue estando Costa Rica andando, entonces cuando salga Carlos Alvarado va a seguir otro y vamos a tener que hacer sencillamente igual una buena administración del gasto y también fortalecer los ingresos. Bueno, muchas gracias Daniel. Gracias por hablar con nosotros de este tema bien importante para Costa Rica y también para Centroamérica y la economía. No, eso es un punto inicial que no es, vuelvo a repetir, no es de la tolda política, simplemente es de Costa Rica como tal, Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo, y que hay que empezar 2019 con el pie derecho y que se golpee el timón para que esa brecha de déficit fiscal empiece a cerrarse, que es muy importante para Costa Rica. Bueno, y muy importante también es respetar el derecho que tienen los ciudadanos, que es lo que han venido siempre peleando, en este caso, sobre todo por la cantidad de impuestos. Por supuesto, pero sin caer en la falta de respeto, porque a veces se nos va la mano y hemos escuchado en redes sociales que la falta de respeto trasciende. Buscar el equilibrio. Entender lo que está sucediendo y yo creo que es algo bueno para el país tener respeto hacia lo que están decidiendo, respeto hacia lo que se está tomando y, por supuesto, creer, porque si no se cree en este tipo de esfuerzos y, lamentablemente... Y que te lo he venido preguntando mucho, la gente se alarma cuando le impactan su bolsillo. Por supuesto, es normal, pero hay que entender de que es algo bueno para el país porque puede haber reactivación económica, los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, confían más en el país y, por supuesto, cuando hay confianza, generación y empleo, empleo, riqueza y, por supuesto, bienestar y calidad de vida, que es lo importante. Y estabilidad. Y estabilidad. Muchas gracias, Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales. Hoy conversando con nosotros sobre este tema, el más reciente aval de la Sala Constitucional, sobre el plan fiscal en Costa Rica. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.